¡Recibimos a los milenios! ¡Ay, me muero! ¿Qué? Bordámosla juntos, yo también cumplo años. Espera, que falte el otro cumpleaños, pues son dos cumpleaños. ¿Cuánto yo? No, no, no. El vivo tiempo, el vivo tiempo. ¿Y este es nuevo? ¿Este ha recién llegado? Sí, es nuevo. Él es nuevo, ¿no? Pero que la mueran. Pero bueno, feliz de cumplir mis 30 años junto a todos mis compañeros de Millenium, así que feliz y contento de estar esta noche con todos ustedes. Que iban los 30, que vengan muchos años. ¡Eso! Yo también quiero agradecer muchísimo al manager por haber la oportunidad y por celebrar a nuestro cumpleaños junto con mi compañero Alejandro. Así que muchas gracias. ¡Que la mueran, que la mueran!